¡Noooo! ¡Noooo! A ver si lo salvo con la cura, nada, mi cuba aún no cura tanto. Voy a ir con estas runas con Senna, ¿vale? Bueno, la comente antes, lo único que se salió alguien de la partida, bueno, de justo la selección de campeones, así que... Resumido de inspiración, ¿vale? Aumento glacial para ralentizar enemigo, vamos a intentar jugar al pokeo. Calzado mágico, te regala la botita de gratis, te ahorras 300 de oro, creo que son. Y corres luego un poquito más guay. Ok, entrega de galletas para tener más sustain en línea y luego más mana máximo. Además que te cura tanto mana como vida, está bien. Calista no, please. Realmente molaba más. Velocidad de aproximación, cuando te acercas hacia un enemigo que esté ralentizado, pues corres más. Y tiene muchas energías con aumento glacial. Luego las secundarias, concentración profunda para regenerarnos bastante mana al golpear. Y luego leyenda de acelería, velocidad de ataque, ¿vale? Y fuerza de atable, fuerza de atable, más daño, más daño. Y armadura, viendo el equipo que tiene, nada más ya de por sí salen 3 a 10, así que va a ser armadura. Y va a ir con Nami. Interesante. Estaba pensando en ponerme aquí velocidad de ataque, pero no, vamos a ir con fuerza de atable. Y vamos a ir con flash y barrera, ¿vale? Podría comprender por Nami, por el tema de la curación, pero voy con barrera. Porque además tienen una diana, un panteón, puf, mucho CC tienen. Como me pillan a mí, me revientan. Prefiero barrera. Vamos a ver qué tal la partida. Y va a hacer el saludo, pero es que justo he leído que voz más excitante. Vale, muchas gracias. Es arte guapo que pasa, gente. Aquí estamos con Senna Support. Vamos a ver qué tal. Les comento, ¿vale? Vas a intentar pokear con Senna, poder ser, por el tema de la pásima, más que nada. Si das dos básicos o básico habilidad o dos habilidades a un mismo enemigo, pues digamos que cosecha su alma. Y cuantas más almas, pues más alcance tienes, más daño vas haciendo. Luego terminas teniendo más probabilidad de crítico, roe de vida, incluso más tarde. Está bien. Así que diga más que si juegas con Senna, poder ser al poke. Se puede jugar con Senna y jugar defensivo. Y en vez de las runas de las que tengo, que son estas de aumento glacial, ir con las de valor. Para aguantar y con garra del perpetuo, por ejemplo. Así te haces un poco más tanquecito. Pero bueno, hemos ido a jugar aquí agresivo. Y me voy a quitar de marcas de la W y de la R. Siempre lo hago con Senna. Y bueno, por otra parte, la Q tiene todo este alcance. Haces daño o bien curas. Puedes curar a un aliado con la Q o puedes hacer ambas a más. Si el aliado está delante y curas al aliado y el rayito de la Q da al enemigo, pues que se joda. Le das al enemigo también. Así que lo he dicho. Sí, sí, sí. No voy a hacer rayito de presencia. Esto es más que nada para que no sepan si nuestro equipo empieza en el red o en el blue. Vale. Aquí vamos. Warwick suele empezar siempre en el red, pero... A ver si puedo dar un básico Q. Mira, aquí hay una niebla. Y de vez en cuando caen nieblas, ¿vale? Vale, que creí que iba a dar a Nami al salir. Y veo que no. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, he recogido una niebla de Nami. Le he dado con un... Un habilión básico. Vale, otra niebla. Es que estoy haciendo esto porque quiero pulsar la línea. Para subir antes a nivel 2. Justo. Esto es lo que quería. Bueno, va. Mierda. No tengo prender. Tengo barrera. Me cago en la puta. Eso me pasa por jugar siempre y comprender que al final te haces. Vale, le he pillado. Creo que se lo puede llegar a hacer. Wow, ha hecho flash. Como. Wow, eso no me esperaba. Haya sido un poco filmión. Quizá no me tenía que querer adelantar tanto. Creo que se lo hace con el doble básico. No me jodas. No. El Lapoti. Vale, vale. Se lo hace Warwick. Yo creo que el flash no hacía falta porque no tenía flash Nami. Pero bueno, está bien. No tienen tanques, así que voy a ir a por el Matakrakens, me parece. Porque es que el Matakrakens, digamos, que es para hacer daño ahí a full y tal. Y el Cercenador Divino está bien cuando el enemigo es muy tanque y tal. Si no es muy tanque, pues prefiero el Matakrakens. Yo creo que se aprovecha bastante mejor. Así que iremos a ver el Matakrakens. Ahí la he cagado un poco. Lo único que sí que es verdad es que Kogumawa se ha comido mi W. De estar luciendo un poco más pegado a mí, ahí nos hacíamos a Kogumawa así rápido. Porque habían gastado todo. Pero bueno. NP, NP. No pasa nada, chavales. Buah, tú que de nieblas. Hay que recogerlas. Se me va un poco el ratón. Vale, ya. No, coño, cabrón. Se nos ha motivado un poco el Lucian, ¿eh? No me lo he esperado. Vas a jugar defensivo. Mira la niebla. No, la pierdo. Ahí no llevo. A la hora de recoger niebla tienes mucho más alcance, pero no llevo. Con la Q a lo mejor podría haber llegado, pero no tiene la Q tampoco, así que... Puedes aprovechar muchas veces esa, ¿vale? Lo único que no... Ahí no me ha salido bien por nada, por un poquito. Pues puedes aprovechar los minions para lanzar la Q y dar al enemigo también, ¿vale? O incluso un ward. La puta que no tengo Q. De tener Q se le habría lanzado el ward y habría dan a mí. Y me habría cosechado una niebla. Pero bueno. Almero Cogmao no tiene... No tiene flash. Hay que jugar de alfa. Hay que jugar un poco, Pussy. Parece brojo, Stintomir. Un saludo. Tomemando la boca, niña. No lo he explicado. Con la W de... Uh, mira, niebla. Con la W de escena lanzas esa vaina que habéis visto. Y al cabo del rato estuneas. Así que es verdad que si justo matas a un enemigo con la W, estuneas al instante. En vez de tener que esperar. Joder, tío. Es que la niebla está muy... Hostias. Nah, fallo mío. Estoy jugando un poco mal. Estoy... No, un poco mal no. Bastante mal. Estoy jugando bastante, bastante mal. Tiene mucho daño, eh. La Nami en el Kogmao. Voy a tener que jugar un poco más... Con cuidadito. Voy a esperar para la dada. No se leo, Darius. Bueno, ya sabéis que todo el mundo tiene partidas en early de mierda. Ahora es mi caso. Antes no sé por qué me adelantado tanto con Senna. Por una puta niebla. Creí que la cogería antes y no. Va a ser que la alcancé, no. Muchas veces, macho, ves una niebla y te ciegas. Dices, hostias. A por ella. Pues nada. A recoger nieblas del suelo paso de pokear, al menos por el momento en early y no. No pueden. Me voy a una niebla. A recogerla. Llevo 16 nieblas. Daño de ataque 12. A las 20 creo que te daba ya un poco de alcance, creo. La putada de Nami es esa, que como te mete el stun es como... Es mucho ACC, porque encima luego te mete Kog'Maw la E y ya te cagas. Va, y la ha fallado. Va, no se ha adelantado el puto Kog'Maw. No se mueve mal este Kog'Maw, por lo que veo. Guau, que alcance con el W. Los putos gapos del Kog'Maw. Sus muertos, loco. Madre. Ahí, yo le he dado, pero porque le estaba haciendo focus a Lucian. Así que el arma me la sacaba. Va, he recogido una niebla. Me puede matar, eh. Vale, le di. Vale, le di a la Blossity. Tengo la barrera. Le di. No, no le da a nadie. Fuck. Nah, van a saltar. ¡Qué asco, tío! ¡Qué putada! Ah, qué mierda. ¡Ay, nieblas! ¡Niebla! Me voy a curar, Lucian un poco. Voy a tomar una galletita. Necesito maná. Vale, hemos hecho un bait bastante bueno, yo creo. Va, tengo que hacer flash. Si no, me nota. Vale, la W. ¡No! ¡No! A ver si la salvo con la cura. Nada, mi Q aún no cura tanto. O sea, habría estado guay, ¿eh? ¿Te imaginas? A ver si la salvo con esa Q habría estado muy, muy guay. Voy para allá. Vale, ya tengo la R. A todo estar atento. Una buena R. Voy a lanzarla en top. Digamos que la R es como una super Q, ¿vale? En plan... Escuda de los aliados, ¿vale? Y hace daño a los enemigos. Y se nota bastante, la verdad. Y si hace en el centro hace daño, si no, no. Vale, me pido las botas. Bien, nice. Y ahora mata a Kraken. Hombre, sí que es verdad que Eclipse no es mal ítem. Y más con... ¡Oh, cuidado! Y más con el equipo que tienen, que tampoco es que sean muy tanques, pero... Pero es que me mata a Kraken, yo creo, para esta partida. No, Rojito, vete. Tan, 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 tan... El link del grupo de huesas de la no sirve. Ese es porque está lleno del grupo. Tendré que crear una nueva... Lo que quería era eso, que se comiera... Es que... Es que hasta con una puta ulti mete un huevo ya al Kogmao. Que asquito. De los gorditos siempre salen nieblas, ¿vale, chavales? Me ha fallado, qué pena. Tiro a la E, ¿por qué? Porque además de... De a mirajar... Joder. Vale, nice. Put up. Vale. No es fucking bad. Os comento el tema de la E, ¿vale? Te haces interjetable. A no ser que el enemigo esté dentro tuya. Y también haces interjetable a los aliados que estén... Dentro de todo el circulito. A no ser que ataquen, claro. Que entonces se joda la invisibilidad. Esto está bastante guay. Bueno, es invisibilidad, es eso. Te haces interjetable. Porque ven con una especie como de espectro. No le pueden atacar, pero verlo, ven. Truco con Senna, ¿vale? Cancelación de animación. Básico Q rápidamente y cancelas animación. Aquí, por ejemplo. Básico Q rápidamente. Ahí está. Vale, nice. Vamos a pulsar ahí un poquito. Udyra está en top. Vale, va a ir a por Renekton seguramente. ¿Veis? Eso es lo que os dije, ¿vale? He usado la Q con el ward para dar a Nami, ¿vale? Para tener más rango. Os imagino para que lo veáis. Me he pilado así. Eso no suena súper mal, Gabo. No te hace daño a menos que esté dentro tuya. No, pero sí que me parece que ha sonado bastante mal. No me he dado cuenta, pero... Pues sí, sí ha sonado mal, sí. Ni me había dado cuenta. ¿Qué ambiente más enferma tenéis? No, no creí que le fuera a quitar tanto. Es que no me dejó baquear. Y eso me jode. No, 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 no. Eso sí, la W tiene mucho rango, la puta es eso, ¿qué? Hay un truco, ¿vale? Que es lo tipo, si están cerca de un minion y el minion está a punto de morir, tías la W, matas al minion y entonces tú unes a... instantáneamente. Es que no puedo pokear una mierda contra estos, tío. Es que intento pokear y me pokean ocho veces más el Kog'Maw. Es que con la Nami... Tengo la barrera, pues he intentado ahí camberar un poco. Tiro a la R, es interjetable. Bu, nice. Iba a morir igualmente, he tirado a la R por tirarla. Tenía que tirar antes la R. La puta pasada, Kog'Maw. Tenía flash, tenía que lanzar el flash. Me he puesto nerviosito, tío. De haber hecho el flash y me habría salvado. El araje no me da cuenta, no, no, creí que no tenía el flash, pero bueno. No sabía que lo tenía. Vale, os iba a decir, ¿el herald está...? Ya no. Cuidado porque van a ir a por Renek. Muchas veces activaron la E al principio para correr un poco más. Voy al direct. A mi punto comien. Tengo que estar atentos con la R. Mira, tengo una R. Vale, la tiro ya. Iré a los dos. Vale. Me ha llevado el assist. Ahí está mi assist. Está guapa. Vamos a por esta. Ah, falla el W. Qué pena. Oh, nice. Puto Veigar, cómo me mete el cabrón. Nice. Good job. Vamos a intentar romper esto. ¿Tiene el demoler el Veigar? Qué raro. Me he quedado el gordo. Ups. Me he quedado el V. Vale. Vale. Ya que estamos aquí, voy a seguir pushando. Es bastante más worth. A ver si podemos llegar a romper esta torre también. Estaría bastante bien. 52 cargas. Bueno, almas. De la pasiva. Nice. Te llegaré al corazón. Vale. Good job. Voy a guardear toda esta zona y me piro. Ahora puede serme maravillosa. Ah, maravillas. Me piro a base. 1400. El Kraken. Y. Vale. Dos gotitas el Kraken. Voy a pillarme el cañón. Uy, coño. Sorry. Voy a pillarme el cañón de fuego rápido. Para tener bastante más alcance. Así es mucho más fácil. Hey, un besito al anal. Uy, aquí hay nieblas. Aquí hay nieblas. Cuidado por aquí. Voy a llegar. He leado a Velocity. Voy a llegar, pero. Uy, qué pena. Sí que es verdad que estaba bastante claro que iban a intentar. No puedo hacer. No tenía. Ahora sí tengo la R, pero antes no la tenía. Así que, una apuesta no lo he hecho. Eh, what? Esa W que parecía que daba, pero no ha dado. What? Qué mierda. Vale, W, W, R. Pum. Ahora, W. Ahí está. Y ahora la E. Nice. Good job. Combito guapo. Vale, nice. No se la esperaba la barrera. Ah, te jodas. Hasta luego, loco. Buenísima. Vamos a pulsar esto. Nice. ¿Ves? Hay que confiar en mi cena. En early game lo he hecho como el culo. Sorry. Pero al final, oye, mira, esta, pues, al final, pues, las juezas salen bien, coño. Eso sí, en early game lo he hecho como el culo. Coyo, coge la niebla. Caraputa. Muchas veces puedes hacer ambas cosas con la Q, ¿vale? Como acabo de hacer. Vale, le doy ya. Uy, qué pena. Vale. Hizo flash para morir. Nice. Buena Diana, buena. Eh, le doy. Toma. Vale, guardeamos aquí. Para, para, para. No. Uf, casi me lo como. Vale, ahí está. Niebla que me llevo. Ah, interjetable. Ay, coño, me da. Oh, eh. Vale, me dio. Nice. Good job, good job. Ha sido una team face de la hostia. Vámonos. A recoger nieblas. Toma. 72 nieblas. Vale, esto es GG. Esa es la partida. Quizás sí. 1-3-15. Y todo porque morí en early game tres veces seguidas con un gilipollas. Si no, habrá quedado guay. Vale, di. Nice. Good job. Good job. Sí que es verdad que tenemos un equipo muy de early game. Y claro. Si en early lo hacemos bien, quitando a Bot, que lo ha hecho como el culo. Tengo la R. Ah, qué pena. Tiene una puta R, tío. Nah, nah, nah. Ah, qué mal, qué mal, qué mal. Ahí se le ha motivado un poquito a nuestro amiguete el Beigan. Vale. El Drake Stab. Más al Drake. Uy, eso re sale ya. Se lo voy a robar. Un saludo de tasojo. SR de mío, papi. Me lo voy a poner aquí de esto. Titua. 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 por aquí. Ay, las nieblas. Dos nieblas. Vale, les doy, eh. Go, 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 go. Ahí está. Pante, te pillé. Ah, me he hecho interjetable. Es lo bueno de la E de Sena, ¿vale? Muchas veces terminas troleando. Por eso, no te haces interjetable y el enemigo se queda como tonto. En plan, va por ti, pero no puede tarjetearte y es como mierda. Eh, mi W. Eh, entra a la boca. Nice. Go. La frutita, la frutita. Vamos a usar esta. Vamos a usar la línea esta. Por cierto, eh, si Sena las gitea, las probabilidades de que salga una niebla son muchísimo menores, ¿vale? El gordo siempre echa niebla. La gites tú o no, pero los demás minios es más complicado. 3.300 de pasta, me pirabas, eh, chicos. Mañana también hace directo o algo, pues no lo sé. Lo dudo. Yo mañana tengo clase y eso. Además, los fines de semana. Eh, pero sí subí a YouTube todos los días a un gameplay, así que espero veros. Vale, uf, mi destaque se ha roto, eh. Podríamos hacernos un varón, perfectamente, yo creo. Un varón y allí, yo creo. Tengo mi red. Me siento todopoderoso. Toma. 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 ¿Vis? El alcance que empieza a tener Senna, ¿no? Y es por esto, ¿vale? Daño y alcance de 80, crítico Q30%, ¿ves? Por eso Senna es la hostia. Lo único que es que en early game lo he hecho un poco mal y he quedado mal, pero bueno. Sí es un champ de la hostia. Uh, ha matado a Vigar, pues vamos a hacernos esto rápido Van a venir lo más seguro Me meto aquí y una W, a ver si puedo Tirar alguna W por ahí Vale, tiro la R Vale, para jugaros más que nada La R lo bueno es que tiene un rango de la hostia El escudo en sí Vale, aquí curo un poco con la Q A ver si llego a Diana, no Un poquito más si yo he llegado Vale, nice Vale, aquí vamos puseando A ver si llego con la E Vamos a darle Velocity, vale Quería yo llegarme ahí, un assist o algo Bueno chavales, pues hasta aquí la partida Siento que en early game no le hayamos hecho el todo bien Pero bueno NP, se nos perdona chicos Hala ¿Ves? Con Senna a la hora de tirar la W Tienes que intentar siempre iros moviendo ¿Vale? Para aprovecharle la monta de la acción Y para que no te toquen Así que nada chicos Hasta aquí el vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!